Música Ahí está el toro hacia adelante Corpita la rebotera Rebotó el toro Ahí está la gente La mano triste hacia adelante Torazo, toro que jala duro Todo se lleva fuerza Ahí está el toro Ahí está el toro Fiebre a la esquina ¡Huye papá! ¡Huye! Veme producción Los número uno Yo no vuelvo a creer en mi trata Veme producción Los número uno Es que su beso casi me mata Yo no vuelvo a creer en mi trata Es que su beso casi me mata El gran evento de mi amigo Chifita 20 de julio Se lo recordamos Y la gente la sombra Ahí está el toro Todo se lleva fuerza Entrando en el toro de Otero Y una buena jugada Ahí está el tremendo Fiebre a la gente Fiebre a la gente Ahí está el baile Sentado el baile Que se va a corazón Aquí se gasta Venga con una vez Y juro que nunca vuelva a creer Aquí se gasta Venga con una vez Y juro que nunca vuelva a creer ¡Huye papá! ¡Huye papá! BCM Producciones Los número uno Hay que ser gasta Venga con una vez Y juro que nunca vuelva a creer Hay que ser gasta Venga con una vez Y juro que nunca vuelva a creer ¡Sí se sentó! Ahí está el toro Se levanten Pocillando Pocillando Todo jugando Todo jugando Uri sentado Sentado Uri Ahí está el toro Se levanten ¡Segurado! Cuando usted quiera Le dice que sí ¡Corazo! ¡Segurado! BCM Producciones Número uno Ahí está el toro Caliño Mojica Todo hacia delante Vale largo Caliño Mojica Sentado Sobre el toro ¡Segurado! 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 Tiene ganado llegando Ahí está Piso Blanco ¡Segurado! 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 Májito Paja ¡Segurado! ¡Segurado! Ahí está la moto El amigo Eri H nieu W dest Y adelante El Jericho El Porto ¡Segurado! ¡Segurado! Se viene la moto Que dice que hacia la puerta Todo hacia adelante ¡Segurado! ¡Segurado! ¡EE! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!